¡Hola! ¿Qué tal? ¡Halo! ¿Tudo bien? ¿Todo bueno? Bueno chicos, primero de todo, si ustedes no están en nuestro canal, suscríbete al canal si quieren saber más sobre nosotros. Y si no están nuevos o incluso si no están nuevos, nos da un like porque realmente nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Sí. Entonces, en el video de hoy vamos a contar algo que las personas han preguntado muchas veces. Como nuestra relación se empezó, en el sentido de cómo pasamos de amigos a los hermanos. Y cómo sabemos que nos gusta más. Sí. Así que chicos, empezamos a hablar como normal, ¿sabes? Como en Whatsapp, aplicación y tal. Y empezamos a hablar como normal, y yo recuerdo que me y Tomás hablamos por una semana y luego y empezamos a hablar de nada. Y empezamos a hablar de mensajes a los demás. Y quedamos como estas por cinco días. Sí, y tengo que decir que nuestras primeras conversaciones fueron super estúpidas. Y empezamos a hablar, pero no hablamos. Y empezamos a hablar, pero no hablamos. Y empezamos a hablar de cosas. Y empezamos a hablar de cosas. Y empezamos a hablar de cosas. No dije la noche, no dije la noche. Era como si, perdoné el wifi. Tomásが no auto desaparecer. Altonite. Y al the morning, estaba como, oh, sorry, I ran hella de patria, no tengo patria, así que quiero dormir. Pero la verdad, creo que no me ha dicho así, la verdad es que no quería decir la noche porque estaba confiado que no me enviara otro mensaje en el video. ¡Ah, qué bonito! y yo tengo mucha orgullo, así que no quería enviarle a mi mensaje como, hey, ¿cómo estás? así que podíamos hablar más, así que empezamos a hablar y hablar, y hablar, y hablar, y hablar cada noche tuvimos una reunión en la noche que hablábamos y hablábamos de cómo era el día y todo, pero aparte de eso hablábamos de Whatsapp, aparte de eso hablábamos de Whatsapp, así que fue un momento que nos dijeron 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 y cuando nos dijeron, ya estábamos en relación, nadie nos pregunta si, ¿quieres querer ser mi hermano? y hablábamos normalmente, ¿no? normalmente nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron y todo pero no damos el momento de hablar y nos dijeron que no queremos ser mi hermano no, empezamos a ser amigos y nos viajamos por lo que nos dijeron No tenemos nada extraño Y me recordaba que iba a ir con mis amigos Como, oh, tengo un crush, tengo un crush, tengo esto, tengo el otro Y ellos estaban, en serio, me recordaba que mis amigos estaban super curiosos Para saber quién era mi crush Y me recordaba que enviaba a un de mis amigos una foto Porque él tomó una foto con un adoy Y él estaba diciendo, oh, esta es nuestra primera foto, esta es tú y yo Y me recordaba que le sentí esa foto a un amigo de mí Como, esta es mi crush Y esa persona pensó que el hombre, o sea, era yo Y ella me dijo, ¿por qué te enviaste una foto de ti? Pero es divertido porque muchas personas dicen que no somos la misma persona Ya, somos similares Sí, somos similares físicamente, un poco No, en la familia, nuestra familia es un poco similares Y tuvimos muchas coincidencias en la vida de lo que sucedió conmigo y con él Y eso es súper extraño, chicos Empezamos nuestra relación con nada Era algo que estuvimos lentamente, lentamente Y hasta llegar a ese punto Realizamos que nos gustó un poco Y 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 nos gustó un poco Así que chicos, ese fue el video del día Como decimos en el principio del video